Antes que nada, mi respeto para todos esos convíes que le están poniendo un kilo. Sigan en la chamba. Para utilizarlo, nosotros le estamos incorporando muchísimas cosas. Le estamos incorporando a las arepas, a los panes, a las ensaladas, al arroz. Hacemos un complemento nutricional que es el que está ahí, que es a base de tira. Y también le hacemos un té que es el que tenemos en los termos. Y lo recomendamos para muchísimas cosas, pero uno lo puede utilizar diariamente y lo puede utilizar de forma medicinal también. Se le recomienda muchísimo a las mujeres que entramos en periodos menospáuticos porque ella oxigeniza muchísimo y ayuda a que el oxígeno viaje todas las células. Entonces eso ayuda muchísimo en los procesos menospáuticos y a los viejitos que ya están muy, muy, muy viejitos también. Porque ayuda a la lucidez, al mantenimiento de la lucidez. Además de, esto te estoy diciendo desde el término medicinal, más allá de todos los complementos nutricionales que tiene. Acá los que sudaron, sudaron este chambeo. Por eso cualquier cabrón que venga con vaina lo chapeo. Porque el trabajo te empodera y reivindica. ¿Ustedes qué coño trabajan si como parásitos que se aplican? Y si quieres, replica el cambio. ¡Aúdala! Gracias.